Hoy día 3 de febrero de 2015 a las 4 pm hubo efectos en la calle Águila entre San Rafael y San José de Guanavieja una protesta al ser decomisada por parte de la policía a la mercancía de varios vendedores ambulantes de productos agropecuarios, los llamados carretilleros. La constitución de la república recoge en su artículo 60 la confiscación de bienes se aplica solo como sanción por las autoridades en los casos y por los procedimientos que determina la ley. O sea que para realizarse un decomiso se tiene que hacer mediante juicio y por un tribunal máximo y cuando estas personas pagan una licencia otorgada por el Estado para que se invierta en el desarrollo y bienestar de la sociedad. La protesta se origina a partir de que este reportero que iba acompañado por Heralidis Prometa Polanco quiso filmar cómo ejecutaba el decomiso la policía. Los vendedores fueron en mi defensa pidiéndome que filmara para que se viera en cualquier parte del mundo el atropello del que estaban siendo objeto. Al ver que me defendía de los policías diciéndole que no estaba prohibido en la constitución las filmaciones en las caídas. ¿Qué? No me grabé. No se puede grabar. Yo no estoy grabando mi socio. Yo no estoy grabando. Mira, yo no sé ningún modo. Mira. Bueno, mira, si no quiere que él no te grabe, imagínate tú, le hagan lo que uno tiene que hacer. Mira, grabame a mí, mira. Este es el resultado de las conversaciones de la... ¿Qué usted quiere decir con respecto a eso? Mira, yo soy periodista. Yo soy periodista. ¿Qué le van a decir? Hay que luchar honradamente, porque la dos ando no lo coge. Hay que irme a la gente, no lo coge. Aquí está. Acabando con la gente. A lo que venden droga. Es la similiencia. Policinas, descomisándole a la gente. ¿Qué usted es un cibre? 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 Acabando aquí con la gente. ¿Qué usted es un cibre? ¡Qué usted es un cibre, cojones! Ahí... Acabando, grábalo bien. Está a ver, está a ver. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Al ver la reacción de los carretilleros, los policías le decían a Eralidis que a ellos los había mandado al gobierno orden que tenían que atacar.